¡Tú, tú, 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 tú! ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Dú, tú, tú, tú! Ahí ya tengo la intro. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar de todas las novedades que han salido de Disney porque este mes está, creo que siendo la D23, la Expo D23, que es una exposición, como dice su nombre, donde tenemos pues muchísimas revelaciones y muchísimas cosas nuevas de Disney, así como muchísimas cosas exclusivas. Y esto también aplica a las muñecas. Y tiene, tiene, va, manda, manda narices. Nos han traído este año unas muñecas de dudoso, digamos, diseño, por ser educado, por ser, bueno, por no decir que hay algunas que parecen que tienen un mojón en la cabeza. Y resulta que las D23 han guardado todos los diseños chulos y todos los diseños originales, en plan, las que todas queremos, para después soltarlos así a un dineral que flipas. Y aquellos que no tenemos, pues, para ir a la exposición, porque, pues, digamos que no compensa por comprar una muñeca de 300 dólares, pues, si vas a eBay, por ejemplo, como he hecho yo, por si acaso, pues, cabía la posibilidad de comprar alguna de estas muñecas, en plan, pagarle a una persona, ir al evento y que te enviara la muñeca, como hice con Sid Arbut de la San Diego Comic Con, te puedes encontrar a muñecas desde los 1.000 euros. Así que... Solo hay que aguantarse, supongo. Aún así, vamos a hablar el día de hoy de ellas. ¿Por qué? Porque nos gusta sufrir, también. Pero, sobre todo, porque es una novedad. Y hay algunas de esas muñecas, si no la mayoría, que merecen mucho la pena, bajo mi punto de vista, que son tan bonitas, que me apetece mucho hablar de ellas. Giselle de Boda, ya está. Es que voy a empezar hablando de Giselle de Boda. No me puedo creer, Dios mío del amor hermoso, no me puedo creer que me hayan sacado una edición limitada de Giselle de Boda. Tan bonita, pero tan chula. Recordemos que la única edición especial que tenemos de esta Giselle es, bueno, la versión de la Disney Store barra Mattel, ¿vale? Pero no es de animación, es la versión de Amy Adams. Y también tenemos la versión de Amy Adams de edición especial, que nos parece un carajo a Amy Adams. Las cosas como son, es una muñeca muy detallada, muy bonita. Oye, ojalá tenerla, pero no se parece un carajo a Amy Adams. Y entonces hace que esta muñeca sea aún más difícil de conseguir y más especial porque es la versión animada con el traje de Boda. Y es súper bonita, chicos. Yo cuando la vi, vosotros me enviasteis. Yo estaba allí, de vacaciones, en Galicia, y de repente me veo cuarenta y pico mensajes. Digo, ¡uh! Esto ha pasado algo nuevo. Y normalmente cuando hay tantos mensajes es en plan de, oye, pues seguramente Monster High haya sacado, pues, digamos, una Honko Tour o ha sacado algo así especial que la gente está living la vida loca. Y cuando veo que sois todos vosotros diciéndome, vete bajo un puente, que te han sacado una Giselle preciosa y te va a costar un ojo de la cara. No la voy a comprar, obviamente, porque como he dicho, ya la he mirado por eBay y vale mil euros. O sea, o soy millonario o soy Amancio Ortega, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, es una muñeca preciosa, como digo, y la caja, ¡oh my god! Al principio no veíamos la caja muy bien, porque estaba así en el fondo borrosa, pero ya hay gente que la ha podido comprar y ha hecho vídeos y ha hecho fotos de la caja. Y es tan bonita, pero tan bonita. Y eso le sumas, que ahora han sacado el tráiler de Desencantada y se ve súper bien, tiene una pintaza. Creo que la trama y la idea de la película va a ser muy guay y sobre todo Amy Adams se ve preciosa. ¿A quién no le gusta Amy Adams? Es la caña de España. Estoy deseando verla. Y ahora mismo estoy como con un hype, con Encantada. Y aún encima hay rumores que yo no sé si será verdad o no. Hay esta imagen que circula por internet, pero pocos la han compartido porque se cree que es falsa, de una Giselle que parece edición limitada, que van a traer a la Disney Store. Yo espero que sea falsa, porque si me sacan una edición limitada de Giselle en la Disney Store me voy a ver forzado, obligado. Yo creo que todos vosotros me odiaríais si no aprovechara la oportunidad y comprara esa edición limitada de Giselle. Además, ya no sería mi primera edición limitada porque ya sabéis que ahora tengo a Kida, así que ya me siento un coleccionista, digamos profesional. Es broma, es broma. Voy a seguir tirando de rastro y de rebajas, no os preocupéis. Por otro lado, junto con Giselle anunciaron también la versión exclusiva de la D23 de Mérida. A mí personalmente me parece que es un poco más de lo mismo. Quiero decir, hemos tenido este año la Mérida que a mí me parece muy bonita, muy original y preciosa. Ya sabéis que es, si no mi favorita, una de mis favoritas de esta Designer Collection Ultimate Princess Celebration. Así que cuando vi esta fue como... Después tenemos a Jasmine. O sea, no voy a hablar más de Mérida porque es que no hay más. Es como la típica Mérida. Pero después tenemos a Jasmine, como iba diciendo, que tiene este look lila. A mí personalmente me parece preciosa. Jasmine creo que es uno de los personajes que más se beneficia en su versión muñeca. No porque sea más guapa que el personaje, sino porque se parece muchísimo a cómo la vemos en la película. Y tenemos muñecas de Jasmine muy, muy bonitas. Sí que es verdad que hay muchos personajes que tienen muñecas preciosas, como por ejemplo Ariel o por ejemplo Cenicienta. Pero Jasmine creo que son las que más llaman la atención y sobre todo que tiene como más diversidad de looks. Porque además es una de las princesas que tiene más looks diferentes porque tiene tres películas. Entonces puedes elegir cualquier look de ella, ¿no? Pero se ve preciosa, es muy bonita. La gente se está volviendo loca con esta Jasmine y yo entiendo perfectamente por qué. Porque es una muñeca que merece mucho la pena y se ve preciosa. Pero claro, tienes que ir a la D23 y gastarte un dineral por ella. La última princesa que tenemos exclusiva de esta D23 es Blancanieves. Hay muchas críticas con ella. Muchísima gente le gusta, le encanta, le fascina. Cree que es la mejor muñeca de edición limitada de Blancanieves que hayan sacado en el mundo mundial. Y hay otras personas que piensan que no está a la altura del precio exclusivo de la D23. Creen que podría tener un poquito más de detalle en el vestido. Entiendo a esta gente, creo que el vestido es bastante sencillo. Andrew del futuro aquí. Más sabio que ayer, pero menos que mañana. En realidad hay dos Blancanieves. Hay una que es exclusiva de la D23, que es la que os estoy mostrando ahora mismo en el vídeo. Pero hay otra que próximamente van a sacar en la Disney Store, que básicamente tiene como el look un poquito más simplificado, no tiene como las cadenas en el pecho y el vestido es como más plano y no trae amudito. Pero es, creo, la única diferencia. Todavía no se sabe cuándo va a salir esta Blancanieves. A día de hoy, ahora mismo, cuando estoy grabando lo que es este audio para editar el vídeo. Pero sí que es verdad que yo estoy equivocado y yo lo que sigo hablando es de la versión simplificada. Porque no me di cuenta, al verlo en el móvil, que eran dos Blancanieves distintas. Simplemente porque una es un poquito más simplificada que la otra. Quiero decir, tampoco os podéis fiar mucho de este tío. O sea, solo hay que verle la cara. Así que, sigamos. Y por último tenemos un set exclusivo, de nuevo, de la D23, con Hércules y Megara. Megara a mí me parece un poco más de lo mismo. En el sentido de que la muñeca base es igual miles como la miles. Quiero decir, hay gente que ha comparado a las tres Megaras que tenemos, a la muñeca clásica, a la muñeca de edición limitada que hemos tenido hace poco, y a esta versión que viene con Hércules. Y las tres son bastante parecidas. Si las ves muy de cerca, dices tú, ok, tienen sus diferencias en cuanto a maquillaje y tal. Pero, en general, de rostro es un poco más de lo mismo. Cosa que, bueno, se entiende porque todavía no tenemos más muñecas. Por ejemplo, Dariel a lo mejor saca una tirada de tres muñecas de edición limitada más seguidas y tienen el mismo rostro. Pero, en los siguientes años, le cambian el rostro, el molde o incluso el maquillaje y se ve más diferente, ¿no? Dicho esto, es preciosa. Megara es muy, muy bonita. Pasa igual con Jasmine. Las muñecas de Megara de la Disney Store son sumamente bonitas. Tienen un encanto, un atractivo que tú las ves y dices, ay, qué bonita es. Y después Hércules no se queda atrás porque es que Hércules es súper bonito. Recordemos que es el primer Hércules que hace la Disney Store porque lo único que tenemos es de Mattel, que también es súper bonito y hizo un trabajo excelente. él es Disney, está sonriente, tiene otro estilo, pero bueno, sigue pareciéndose al personaje y a mí personalmente parece que es uno de los sets que más va a costar conseguir a aquellos que sean fans de Hércules, no solo porque es exclusivo de la D23, sino porque se va a revolucionar como qué, porque la gente está también súper loca con este set y por buenas razones porque me parece muy bonito y muy precioso. Muy precioso. Qué cursi suena. Hoy estoy muy fresita. Y por último han sacado una cosa que, bueno, es innecesaria más no poder. Han sacado una colección que se llama Frozen Artist Series Collection por Britney Lee, que es un set exclusivo de la D23 y que va a llegar pronto a la Disney Store. O sea, no entiendo por qué es exclusivo de la D23. Supongo que quieren decir que es exclusivo el lanzamiento de la D23, pero después va a llegar a tiendas. No sé, es como una manera de decir que por ser exclusiva de la D23 ya como tiene más caché, pero después va a llegar a las tiendas según lo que dicen, ¿no? A mí personalmente, oye, yo no tengo nada en contra de aquí mi amiga Britney Lee, pero esto me parece súper innecesario. Son las muñecas de Frozen con una carita un poquito más fierce, supongo más del estilo del arte de esta diseñadora, pero personalmente vuelven a ser como un poco los mismos looks, lo más de siempre. Y quiero decir, no tenemos de Frozen la Ultimate Princess Celebration Designer Collection, no tenemos esas ediciones limitadas de Elsa o de Anna, y ahora no sacas esto. Otra muñeca igual de Anna y otra muñeca igual de Elsa, solamente le cambio un poco el rostro. ¿Qué quieres que os diga? Un poco más de lo mismo. Y creo que están estirando el chique todo lo que pueden, y creo que hay muchísimas películas y muchísimas cosas más interesantes que hacer para Frozen o para la franquicia y hacer cosas diferentes que no sacar otra vez a Anna y Elsa con sus trajes de toda la vida. Es que me parece en plan ya muy repetitivo y muy aburrido. No sé si, como va a ser una serie, no sé si después vamos a tener otros diseñadores haciendo o rediseñando los distintos looks de Anna y Elsa, cosa que me parecería muy fuerte y una falta de respeto enorme a las princesas clásicas, porque las princesas clásicas, muchísimas de ellas, solo han tenido una muñeca en la Designer Collection y ha sido un diseño así súper random. Y ahora me estás diciendo que Frozen ha dicho como no, no vamos a incluir las Designer Collection de Ultimate Princess Celebration, van a tener su propia serie de Designer Collection. Ala, así, con dos narices, como si Frozen fuera aquí el pico más grande que ha tenido Disney en su historia. Pues la verdad, a mí, que no soy fan de Frozen, pues me parece un poco una falta de respeto, si es el caso. Si solo van a sacar estas muñecas, pues oye, quien las quiera comprar y sea fan de Frozen, me alegro por ellos. A mí, desde fuera, desde esta obsesión que se tiene con Frozen, yo desde fuera pienso que es un poquito más de lo mismo y que ya que podía diseñar o rediseñar estos looks, podía haber hecho algo más diferente a los looks originales, ¿qué queréis que os diga? Me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos, este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a... Por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo cosa parecida y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes de las muñecas que quieres.